ácido glicólico o retinol hay diferencia o es lo mismo en el vídeo del día de hoy te voy a explicar cuál es la diferencia entre el ácido glicólico y el retinol y aunque tienen funciones muy parecidas son muy diferentes a la vez ambos son dos productos muy poderosos productos de tratamiento anti edad muy poderosos para nuestra piel pero va a depender el tipo de piel algunos le va a sentar mejor el ácido glicólico y a otros el retinol o en algunos casos ambos productos le sienta bien a una misma piel como es mi caso pero antes de introducirlo a tu rutina de skin que tenemos que saber cómo es el proceso de ir adaptando estos dos productos o uno de estos productos a nuestra rutina así que en el vídeo del día de hoy vamos a despejar esas dudas que tenemos con el ácido glicólico y el retinol hola mis amores bienvenidos a todos una vez más a este tu canal mi nombre es irma te doy la bienvenida gracias por acompañarme un día más gracias por estar aquí conmigo y bienvenidos a los nuevos suscriptores ya sabéis que si os gusta este tipo de contenidos me ayudas muchísimo muchísimo a seguir creando este tipo de contenido regalando un pulgarcito arriba y compartiendo para que más personas se beneficien de esta información lleguemos a más personas y así nuestra familia siga creciendo y sin más vamos a por vídeo vamos a empezar con el ácido glicólico mis amores el ácido glicólico es un ácido que lo podemos encontrar en algunos alimentos como por ejemplo la uva también encontramos en la remolacha o beterraga o beta betabel o betadel creo si no me lo podemos encontrar en algunos países también encontramos en la caña de azúcar qué función tiene este tipo de ácido en nuestra piel tiene la función de exfoliante este tipo de ácido lo que hace es penetra en nuestra piel elimina las células muertas de nuestra piel las elimina las hecha para afuera y permite que nuestra piel nueva brille y nos deja una piel con un resultado de una piel más tersa más firme más uniforme y más radiante es ideal para personas que tengan una piel con tendencia agonética que hayan tenido una piel que se hayan quedado marquitas a consecuencias del acné manchas a consecuencias del acné manchas a consecuencia de la exposición solar pieles con líneas de expresión algunas arruguitas o pieles apagadas tenéis que saber que el ácido glicólico lo podemos encontrar en diferentes formatos y en diferentes cantidades depende el porcentaje lo podemos encontrar en crema facial en peeling lo podemos encontrar en bruma en tónico en muchos productos pero 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 va a depender mucho el porcentaje que tenga ya que yo considero que para un ácido utilizarlo desde casa si no has utilizado nunca nada para utilizarlo desde casa tiene que ser como mucho entre un 5 y un 8 por ciento más considero que tiene que ser indicado por tu dermatólogo el ácido glicólico lo podemos ir introduciendo en nuestra rutina si tú no has utilizado ningún tipo de ácido en tu piel y quieres empezar por el ácido glicólico es mejor empezar por porcentaje muy bajito y además en productos muy suaves por ejemplo está el tónico que es este de pixi también lo hay este de dior ineri yo utilizo en mi rutina de skin care ácido glicólico en diferente formato si queréis que os hable cuáles son esos formatos que yo utilizo en mi rutina de skin que dejármelo aquí en descripción que yo encantada os hago un contenido de ello retinol el retinol es un derivado de la vitamina a la vitamina a en versión más pura la podemos encontrar con el nombre de tretioína o retin a eso en algunos países porque al menos yo aquí en españa no lo he encontrado sé que hay en eeuu méxico y en algunas partes de sudamérica pero al menos aquí no he encontrado el retinol en nuestra piel nos ayuda a la renovación celular y a la formación de colágeno de forma natural en nuestra piel recordar que con los años nuestra piel va perdiendo la capacidad de regenerarse desde regenerar colágeno por lo que el retinol nos va a ayudar nos va a dar ese plus para pieles maduras y sobre todo pieles maduras como la nuestra yo tengo 40 pero al igual que el ácido glicólico el retinol va a tener una función depende el porcentaje que utilices siempre digo y me lo dice mi dermatólogo que tenemos que empezar con un porcentaje muy bajo en este tipo de ácidos a diferencia del ácido del único que ese no es agresivo como estos tenemos que empezar con un porcentaje bajo para que nuestra piel vaya adaptándose y la diferencia entre el ácido glicólico y el retinol es que el retinol nos va a ayudar a acelerar la regeneración celular y actúa a un nivel digamos más profundo de nuestra piel por ello es ideal para pieles maduras y sobre todo con arruguitas o líneas mientras que el ácido glicólico también nos ayuda con la regeneración celular pero se va a encargar de exfoliar nuestra piel de forma más digamos superficial ahora me diréis irma podemos utilizar los dos no es recomendable utilizar los dos al mismo tiempo porque porque ambos son un poco agresivos para la piel y lo que podemos provocar es que nuestra piel se vuelva súper sensible y nos traiga problemas ya sea con la exposición solar o problemas con irritaciones la forma más sana de empezar a utilizar este tipo de ácidos es ir alternándolo si empiezas por el ácido glicólico utilizarlo una vez por semana y el retinol otra e ir incrementando luego ir incrementando una vez por semana el ácido glicólico 2 el retinol es decir ir alternándolo pero nunca 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 juntos lo puedes hacer sí pero ya sabéis lo que vais a provocar en vuestra piel este tipo de ácidos se tiene que utilizar de noche yo solo lo utilizo de noche nunca lo utilizo de día pero al día siguiente no se te puede olvidar el protector solar porque tu piel está más bueno mis amores y esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy hablando del ácido glicólico y del retinol despejando dudas si os queda alguna más aquí debajo espero que este contenido os haya sido de vuestro agrado si ha sido así regalarme ese pulgar arriba sin más me despido buen fin de semana para todos os quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bye